El IBEX 35 ha cerrado este miércoles subiendo un 1% desmarcándose del resto de mercados europeos impulsado por un buen rendimiento del sector bancario tras dos días de pérdidas. Los tres valores más alcistas de esta sesión han sido precisamente entidades bancarias. CaixaBank y Bankia cerraron con subidas de más del 3% mientras que Sabadell se quedó en el 2,5%. BBVA y Santander secundaron las alzas con una subida del 1% al cierre Santander. Precisamente anunciaba hoy el cierre de 140 oficinas en el Reino Unido lo que costará 800 empleos en el país. En el otro extremo del selectivo destacaron las caídas de técnicas reunidas ArcelorMittal y Siemens Gamesa que se dejaron más de un 1%. En Europa, ligeras caídas en los principales índices destacando las pérdidas en la bolsa británica que perdió en torno al 0,8% al cierre. Mientras que la libra cotiza a la alza dando probablemente señales según los analistas de un posible pacto entre los políticos británicos la próxima semana para evitar un Brexit sin acuerdo. Mañana habrá que estar atentos a la reunión de tipos del Banco Central Europeo mientras que Wall Street cotiza hoy en rojo después de las fuertes pérdidas sufridas en la última sesión. Pueden seguir informados de todas estas noticias en bolsamanía.com.